Bienvenidos a otro video de la inversionista inteligente, mi nombre es Cristian Patiño y en este video quería hacer un análisis muy rápido hablando sobre la volatilidad que hemos tenido en SLP el último par de días. Si te gusta videos como ese análisis de inversiones en general, dale like, suscríbete, dale click a la campana para que te pueda notificar cada vez que le hacemos un video. El SLP ha estado teniendo unos saltos de precio en el último par de días, esto yo lo sé muy bien porque yo constantemente estoy pendiente del gráfico técnico y de lo que está haciendo. A mí me gusta buscar esos picos donde el precio rebota porque así yo más o menos voy entendiendo si es un precio bajo o es un precio que es alto, donde digamos de retirar nuestro SLP y eso me ayuda a mí a hacer mejores decisiones con mis inversiones. Lo que he estado viendo en el último día en SLP es muy interesante, hemos estado teniendo unos brincones muy fuertes en SLP pero no ha querido quebrar por encima de los 7.58 centavos, pero yo no creo que no vamos a quedar así por mucho tiempo, yo creo que lo que estamos empezando a ver es mucho más volumen empezando a entrar en SLP, esto puede ser debido a que el juego ya está que sale, ellos han estado anunciando cosas que hacen a las personas sentir que la próxima actualización del juego va a salir y va a cambiar muchas cosas incluyendo la manera que nosotros utilizamos de SLP. Entonces yo creo que en los próximos par de semanas vamos a estar viendo buen movimiento en SLP, creo que vamos a por lo menos llegar hasta los 8 o 10 centavos pero otra de eso es solo mi opinión. Yo creo que después que lleguemos a ese precio puede haber muchas personas que han estado sosteniendo que van a liquidar sus posiciones en SLP para tener la plata y yo creo que eso va a hacer que el precio vuelva a caer. Lo mejor es que yo encuentre una manera para estabilizar el precio así sea entre los 10, 12 centavos sería muy bacano y sería muy rentable para las personas que juegan esto. Y ya que ellos han estado haciendo cambios como para que las personas que no van a estar invirtiendo dinero en equipos, no generen dinero, gente que tenga debajo de 800 niveles en las copas, no van a poder generar SLP ni en modo historia, entonces ellos tienen que hacer algo en verdad para que traigan la emoción al juego. Recuerda que ese juego ya ha estado afuera por varios años y hay otro juego que están empezando a en verdad tener buena tracción. Muchas personas también tienen el ojo, entonces tenemos que estar muy pendiente de eso. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que se piensa. Dale like, suscríbete, dale click a la campana. Mi nombre es Cristian Patiño y nos vemos en el próximo video.